Bueno señores, hoy me encuentro en cama porque en primera tengo un poco de escarlatina y así es que pues hoy no fui a trabajar. Y aparte mi patrón Rafael descansó, sin descansar a los canos, pues como son los dejados, Char y Sarcuda. Hoy estoy comiendo, así que puro plátano, puro plátano que comiendo. Y aparte pues estoy un poco deprimido, porque le robaron el voto a Morena, creo que hubiera querido que hubiera ganado, pero el PRI nunca los va a dejar, nunca. Y es por eso que estoy muy deprimido, ahorita créanme, estoy en la depresión, quiero que vean como estoy con la depresión. Con la depresión. Y estoy aquí con la depresión, un poco de escarlatina, por eso les digo a mi gente, no se dejen vencer. Yo sí estoy en la depresión, pero por eso yo voy a agarrar y me voy a levantar para hacer justicia ante el claude electoral. Eso es todo, adiós amigos.